Seguimos con más noticias, resultó muerto y un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes policiales en Santo Domingo Oeste, uno de los presuntos asaltantes a familiares del general Francisco Rommel López en su residencia del sector Arroyondo. Daya Sera nos cuenta también sobre la muerte de otro hombre que era buscado por asesinato. El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, informó que Willy Agüero de la Rosa, alias Willy Pou, uno de los asaltantes a la residencia del general de brigada Rommel López, el pasado 12 de septiembre, falleció tras un enfrentamiento a tiros con agentes del Cuerpo del Orden. Asimismo, llaman a entregarse a José Manuel Campuzano, alias Kiko La Belleza. Quien, al verse identificado por las unidades nuestras y tratando de eludirla, le emprendió a tiros a nuestras unidades, los cuales, haciendo uso proporcional de la fuerza, neutralizaron a este individuo, quien fue llevado al hospital Vinicio Calventi, del municipio de Los Alcarrizo, y quien falleciera mientras recibía atenciones médicas. Resaltaron que las armas sustraídas fueron encontradas y se trabaja en la identificación y captura de los demás posibles implicados. Fueron localizadas el fusil y la pistola, producto de este robo, en un solar baldido, en el kilómetro 22 de la carretera Duarte, próximo al cementerio Puerta del Cielo. Félix Durán comunicó, además, que en San Cristóbal murió en otro enfrentamiento a tiros Daniel Lorenzo Ruiz, alias Dani Zeta, buscado con dos órdenes de arresto por la muerte de un raso policial, Janiel Medina, y el asesinato de una mujer. En el paraje de Cumiarriba, del municipio de Cambita Garavito, quien, de igual manera, al ver las unidades nuestras, le emprendió a tiros para tratar de evadirlas, y las unidades nuestras, haciendo uso proporcional de la fuerza, lo neutralizaron. Resultando muerto, Dani Zeta, y los dos elementos más, emprendieron la huida. Está buscando al nuevo y megateo, el nuevo y megateo. Y le hacemos un llamado a que se entreguen, de la forma que ellos crean correspondiente, y de igual manera, le hacemos un llamado aquí, con la quema, a que se entreguen. Daya Sena, NCDN